Bienvenidos a esta zona sureste del país que ojalá hubiera sido físicamente que pudieran visitar a través de nuestra plataforma y también deseamos que toda la tecnología nos apoye y todo funcione correctamente. Es un evento que siempre realizan los compañeros de los cuerpos académicos de ingeniería ambiental y que acompañado por todas las instituciones que aceptadamente el doctor Roberto señaló, pues no dejó de hacerse aún bajo estas condiciones, lo cual es un esfuerzo muy grande de todos los que ahora aquí están presentes. No me queda más que decirles que están en su casa y que bienvenidos y suerte en el evento. Muchas gracias doctor Garrido, le agradecemos sus palabras y su participación. A continuación escucharemos al doctor Indefonso Díaz que nos va a proporcionar los antecedentes y objetivos de este segundo encuentro. Doctor Indefonso, adelante. Muy buenos días, honorables miembros del Presidio, asistentes a este evento público en general. A nombre del Cuerpo Académico de Evaluación y Tecnología Ambiental, es un gusto darles la bienvenida a este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. Este encuentro tiene como objetivo conocer y discutir los avances en la investigación en el campo de la ingeniería, ciencias y tecnología ambiental, así como motivar a los estudiantes de las áreas afines a incentarse en el campo de la investigación. El encuentro internacional surge de la edición regional que se ha realizado en forma ininterrumpida desde el año 2011, llevándose a cabo en el año 2017, la primera edición internacional. Esto fue en el marco del tercer congreso nacional de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental y el doceavo congreso regional para Norteamérica y el Caribe de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En esta ocasión, nuevamente se realiza este encuentro con la colaboración de estas prestigiosas asociaciones. Por ello, maestro de ciencias Hugo Estebas Liege Silva, doctor José Ramón Lainez Canepa, muchas gracias. Además, hemos tenido el apoyo administrativo y logístico de la División Académica de Ciencias Biológicas y por ello, doctor Arturo Garrido Mora, gracias. Además, contamos con la participación de profesores distinguidos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Monterrey. A todos ellos les agradecemos su apoyo y colaboración, la cual ha hecho posible que en esta ocasión tengamos la participación de ocho conferencistas expertos internacionales cuyas experiencias estamos seguros que contribuirán significativamente a los conocimientos y fomento de la investigación en los jóvenes de nuestros países. Nuevamente a todos, sean bienvenidos. Muchas gracias al doctor Ileponzo Díaz. A continuación, solicitamos al máster Hugo Esteban Lich Silva, que nos ofrezca las palabras de bienvenida en representación de la AIRIS. Doctor, maestro, máster, por favor. Bueno, muy buenos días. Estar en esta apertura y prestigioso jóvenes investigadores de evaluación y tecnología ambiental. A continuación interamericana de ingeniería sanitaria ambiental para el periodo 2020-2022. Asimismo, importante acá, como indicaron anteriormente, discutir los avances y perspectivas en el campo de la ingeniería, la ciencia y motivar a los estudiantes en el campo de lo que le... Agradezco mucho al comité organizador, especialmente al ingeniero José Ramón, presidente de la acción Amica, así como a todas las instituciones que están formando parte de lo que es hoy este encuentro, universidades, divisiones, etcétera. Lo que es, diría yo, de la ingeniería, como lo tenemos nosotros, es estar en mi cuido siempre en lo que es el desarrollo sostenible, siempre brindando un equilibrio entre lo económico, lo social y ambiental, y ir buscando soluciones a los problemas que también tenemos y nos atañen ambientalmente para buscar el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida y de lo que en otras regiones, que justamente es eso lo que busca nuestra institución y eso es lo que debemos buscar al final. Los factores que hay de contaminación también, los diversos temas de investigación que atañen hoy y que están los centros de investigación, alimentar, motivar a los estudiantes para que ellos busquen soluciones para lo que es hoy. Quisiera agradecer y reitero el agradecimiento a este evento y brindo todo el éxito correspondiente a este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. Muchas gracias, Master Rich. Trasladamos ahora la voz al doctor José Ramón Lainez Canepa, presidente de la AMICA. Muchas gracias, doctor Roberto. Para la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, en mi calidad de presidente nacional, nos congratulamos de verdad de participar en este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. Y nos congratulamos porque, como bien decía, los que me antecedieron bien decían, el trabajo colaborativo con otras instituciones permite que los jóvenes sean los que mayormente salgan beneficiados. y este es el segundo encuentro y esta vez nosotros hemos decidido y le agradezco mucho al doctor Ildefonso que nos haya permitido nuevamente coordinarnos con el cuerpo académico en evaluación y tecnología ambiental para hacer este segundo evento tan importante en nuestra universidad, en la región, pero ahora tiene una particularidad muy interesante. Esta vez hemos invitado a otras universidades de prestigio del país, quienes nos han ayudado muchísimo para que tengamos dentro del repertorio de conferencistas a conferencistas de talla internacional. Y quisiera agradecer a la doctora Leonor Patricia Guereca Hernández, quien es, además de miembro de AMICA, es la presidenta de la Junta de Honor de AMICA, quien nos haya permitido, ¿verdad?, el contacto con el conferencista de Canadá y que estamos muy contentos de que él participe con nosotros en esta mañana, con el doctor Alejandro Padilla. También le agradecemos mucho a la doctora Gabriela Moller, expresidenta de AMICA y de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, quien nos haya permitido contactar con el conferencista de Estados Unidos, el doctor Eric Bandala. Muchas gracias, doctora Moller. Quiero también agradecer mucho a la doctora Guadalupe Paredes de la Universidad de Monterrey, quien nos hizo el favor de contactar a un grupo de investigadores de la Universidad Colombiana de Nairiño y que hoy nos acompañe también la doctora Adriana Rocío Guerra Troncos. Muchas gracias, doctora Paredes. Y no menos importante, la participación de los doctores Germán Yacomán y doctora Carmen Ponce, quienes nos hicieron el favor de contactar a quien va a ser el conferencista de esta primera conferencia en esta mañana, al doctor Pablo Raúl Salgado, a quien le agradecemos y que también está presente, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Facultad de Ingeniería en Chile. Y además de contactarnos a la doctora Gladys Vidal, quien es una persona muy importante y es directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería en Chile. A todos ustedes, muchas gracias. Y también al cuerpo académico, a los profesores, a su presidente, quienes hicieron una gran labor para contactar a la conferencista de España, ¿verdad? Y a dos grandes, a la conferencista Juana María Delgado, de una gran universidad de España, la Universidad Jaume I. Y sobre todo también a dos importantes conferencistas mexicanos, al doctor Ernesto Favela Torres y al doctor Julián Carrillo, uno de la Universidad Autónoma Metropolitana y el otro de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Juriquich. Entonces, este evento de verdad es por ustedes, es por su labor, es por este cuerpo académico de la División Académica de Ciencias Biológicas, que trabaja fuertemente. Y estamos muy agradecidos con su director, con el doctor Arturo Garrido Mora, quien nos ha dado todas las facilidades. Y también le agradecemos mucho al doctor Wilfrido Miguel, quien es el secretario de investigación de nuestra universidad. Pero no quise dejarlo al final. Le agradecemos mucho al rector de la universidad, al licenciado Guillermo Narváez Osorio. Hoy nos encuentra, estoy seguro que a él le hubiese gustado estar en este evento. Pero bueno, el COVID lo ha mantenido en cuarentena y desde aquí deseamos que siga una franca recuperación. Pero algo muy importante, él nos hizo, él nos ayudó también para que toda esta tecnología, todo este trabajo detrás de cámara, todo este trabajo de organización de las claves y del proceso para que podamos estar aquí, se dio a través de la dirección de tecnología y cómputo de nuestra universidad, a quien le agradezco mucho, a su directora, al doctor Benjamín. Y muchas gracias a todos. Hoy estamos de pláceme, nos congratulamos y de verdad creemos que va a ser un gran evento porque tenemos más de 800 inscritos. 800 inscritos de más de 12 países del continente americano y de Europa. Entonces creemos que es un gran evento y que todo el mundo lo vamos a disfrutar y que vamos a salir muy beneficiados con este momento. Muchas gracias, maestro Esteban, por la participación, por la ayuda, por todo lo que ha hecho y estamos seguros seguirá siendo por AIDIS. Gracias a todos y enhorabuena y creemos que vamos a disfrutar de dos días de grandes conferencias y felicitamos a todos los conferencistas y a todos los participantes. Buen día, Dios les bendiga y aquí estamos. Gracias. Le agradecemos al doctor Lainez por sus palabras de bienvenida y los agradecimientos. Finalmente, el doctor Wilfrido Contreras Sánchez, secretario de Investigación, Postgrado de Inculación del UJAC, inaugurará este segundo encuentro internacional. Adelante, por favor, doctor Contreras. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor acompañarlos en la inauguración de las actividades de este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. Sobre todo, acompañarlos en un evento organizado por mi división académica, la División Académica de Ciencias Biológicas. Quiero agradecer al doctor Arturo Garrido Mora, director de la División Académica de Ciencias Biológicas y al comité organizador de este evento, el haberme invitado a acompañarlos, a inaugurarlo, este encuentro que tiene como objetivo principal promover la investigación de vanguardia para evaluar los impactos ambientales y desarrollar nuevas tecnologías para el cuidado del ambiente. Los felicito por haber logrado juntar talentos de diferentes países, entre los que observo se encuentra Chile, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España, y sobre todo de diferentes estados de nuestro querido México. Es evidente el esfuerzo colaborativo de los organizadores y es evidente esa gran voluntad que hay de parte de los investigadores de compartir el conocimiento generado. Para la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco es de gran importancia que los jóvenes tengan interacción con investigadores que los motiven a realizar este tipo de investigación y los alienten a desarrollarse en el campo de la investigación científica. Nuestro país urgentemente y el mundo en general necesita atender los problemas ambientales que nosotros mismos hemos generado en aras de una llamada sociedad desarrollada y moderna. Por lo tanto, los universitarios tenemos un compromiso de atender de manera inmediata estos problemas, ofrecer soluciones, pero sobre todo formar a esos nuevos investigadores que van a ser el talento que van a permitir fortalecer estas líneas de investigación. Les deseo mucho éxito en este encuentro. Estoy seguro que dará muchos frutos y que la División Académica de Ciencias Biológicas seguirá siendo un referente en el desarrollo de alternativas innovadoras de ingeniería ambiental. Sin más preámbulo, me permito proceder a la inauguración de este evento y además con bastante puntualidad, quiero decir, siendo las 8 horas con 58 minutos de este día 3 de diciembre de 2020, a nombre de nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos de este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología. Soy seguro que será de mucho éxito y que será un aliciente para los jóvenes estudiantes. Muchísimas felicidades a todos los organizadores, muchísimas gracias a todos los participantes en este evento, a los conferencistas magistrales y sobre todo muchísimo éxito para lograr llevar esta información novedosa a los jóvenes estudiantes. Muchísimas felicidades, gracias a todos. Agradecemos al doctor Contreras por estas palabras de inauguración, así también como a los miembros del presidio por honrarnos con su presencia y pues les agradecemos muchísimo a todos por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia de apertura del segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. Esta mañana nos honra con su presencia el doctor Pablo Raúl Salgado Mendoza, adscrito a Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. La ponencia del doctor Salgado se titula Especies oxidantes producidas en sistemas Fenton y uso de nanopartículas para la remediación de aguas contaminadas. Le solicito al doctor Germán Yacomán Vallejos de la Universidad Autónoma de Yucatán que nos presente la semblanza del doctor Salgado. Buen día, doctor Yacomán. Adelante, le cedo la palabra. Buenos días, gracias doctor Roberto. Voy a dar lectura a la semblanza del doctor Pablo Salgado Mendoza. Él es químico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, Chile. Es doctor en Ciencias Químicas de la misma facultad con tesis Especies oxidantes producidas por sistemas Fenton y tipo Fenton conducidos por 1,2-dihidroxibenzenos. Luego del doctorado, realizó una estancia postdoctoral de tres años en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, financiada por diversos proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIC, Chile. En el ámbito de la síntesis de nanomateriales a partir de procesos amigables con el medio ambiente para su aplicación en la eliminación de contaminantes y en inhibición del crecimiento bacterial. Ha codirigido tesis de posgrado en el área de procesos de oxidación ambasada y en el área de nanomateriales aplicados a la remediación ambiental. Cuenta con varias publicaciones de la Web of Science en el área de sistemas, de los sistemas Fenton y también en el área de nanomateriales. Pertenece a la red latinoamericana de procesos avanzados de oxidación avanzada. Actualmente dirige un proyecto de investigación en el que se busca utilizar nanomateriales en distintos soportes para la remediación de aguas naturales contaminadas. Desde diciembre del 2019 es docente e investigador a tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. En dicha facultad imparte la asignatura de introducción a la química de materiales y nanomateriales. Regreso el micrófono al doctor Roberto. Gracias, doctor Yacumán. Pues, sin mayor preámbulo, doctor Pablo Salgado Mendoza, por favor, comience con su conferencia. Bueno. Muchas gracias, doctor Roberto. Muchas gracias al doctor José Ramón Lainez y al doctor Germán Yacumán por esta invitación. La verdad es que estoy muy agradecido y es un honor estar con todos ustedes y dar la conferencia de apertura, ni más ni menos. Así que espero estar a la altura de dicho honor. Como ya comentaron, la presentación que tengo para hoy es especie de oxidantes producida en sistemas Fenton y uso de nanopartículas para la remediación de aguas contaminadas. Que básicamente trata de resumir las dos líneas de investigación que he logrado llevar a cabo hasta ahora. Antes de comenzar, quisiera comentar un poco sobre dónde estamos ubicados. Acá en Chile, en la región del Bío Bío, en la zona centro-sur del país, se encuentra la región del Bío Bío en la que su capital es Concepción, que es donde estamos trabajando acá en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La región del Bío Bío presenta variadas actividades turísticas. Aquí en el sector de Concepción, aquí en el sector de Concepción, hay entre algunas otras actividades, hay por ejemplo mucha relacionada con el tema pesquero, estamos en una zona pesquera, acá en Concepción, en la ciudad de Talcahuano. Y hay muchas otras actividades turísticas que hacer en la región y en el país, con mayor razón, si es que alguien quiere dar algún paseo cuando pase la pandemia. Acá muestro algunas fotografías de la ciudad de Concepción. En general, cuando hablamos del Gran Concepción, se habla mucho acá en Chile porque involucra no solamente la ciudad de Concepción, sino también las ciudades aledañas. Y varias de las ciudades están divididas por un río, uno de los ríos más grandes de Chile, el río Bío Bío. Y acá podemos ver la zona urbana de Concepción, la misma acá, la zona urbana de Concepción. Acá otras ciudades más cercanas al mar, como son San Pedro de la Paz, Lota, Coronel, se llaman las ciudades. Y más acá hay una mayor cantidad de ciudades. Y este conglomerado lo llamamos el Gran Concepción. De aquí en el Gran Concepción, entonces, está la universidad donde ahora me desempeño, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que es esto, una vista aérea de la universidad. Acá marcada por la flecha está la Facultad de Ingeniería, que es donde me desempeño ahora, Facultad de Ingeniería de la universidad. Y actualmente, por acá, en este sector, se está construyendo los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, que están pronto a entregarse. Así que aquí falta, no está tan actualizada la fotografía, pero por acá tendremos laboratorios más modernos y más actualizados. Así que, invitados están también a venir a la universidad en caso de que le interese algún trabajo de los que le muestre ahora. bien, comenzaré entonces hablando sobre los estudios relacionados que he hecho hasta la fecha con los sistemas Fenton. Como muchos sabrán, los sistemas Fenton, la reacción de Fenton es la reacción de un ion ferroso, hierro 2, con peróxido para dar como productos ion férrico o hierro 3 y radical hidroxilo principalmente. y este producto radical hidroxilo es de mucho interés en los procesos de oxidación avanzada. Es altamente oxidante por lo que es capaz de oxidar muchos tipos de contaminantes. ¿Ok? Si tenemos un exceso de peróxido o si partimos desde hierro 3 y peróxido, pero en general si uno parte la reacción desde hierro 2 con peróxido formando hierro 3 y hay exceso de peróxido, este hierro 3 va a reaccionar nuevamente con peróxido, ¿cierto? Una reacción llamada tipo Fenton para de nuevo formar hierro 2 y otro radical, el radical peridroxilo que es mucho menos oxidante que el radical hidroxilo pero también tiene una cuota de poder oxidante. Pero es primordial tener este ciclo de reacciones para que se comience a regenerar el hierro 2 y nuevamente si tenemos disponible peróxido se sigan formando los radicales hidroxilos que es lo que uno espera formar en este tipo de reacciones. Hay muchos factores que pueden afectar la reacción de Fenton, reacción de Fenton y reacción tipo Fenton. Entre ellos la adición en el sistema de reacción de ligandos. Cualquier tipo de ligando orgánico podría afectar indistintamente la reacción pero hay un tipo de ligando que nosotros hemos intentado estudiar que son los ligandos tipo de hidroxidenseno que nosotros llamamos 1 o 2 de hidroxidenseno porque mantienen en posiciones cercanas los grupos hidroxilos y en esta posición un poco más lejana distintos sustituyentes. Si consideramos la reacción de Fenton y tipo Fenton produce a una cierta velocidad y una cierta cantidad especies reactivas de oxígeno o derivadas por ejemplo podría formar radicales hidroxilos podría formar también superóxido por hidroxilo también se ha propuesto la formación de oxígeno singlete oxígeno altamente activado que también tiene un poder oxidante considerable pero no se ha determinado directamente la presencia de él en reacciones tipo Fenton o Fenton y también se ha propuesto la formación de iones ferrilos un ion de hierro de alta valencia hierro 4 más pero que ocurre si agregamos estos dihidroxidensenos la velocidad de formación de estas especies altamente oxidantes ocurre a mayor velocidad y también ocurre una mayor producción de estas especies ¿por qué estudiar los dihidroxidensenos en presencia de esta reacción de Fenton o dirigiendo la reacción de Fenton? se ha encontrado que estos dihidroxidensenos en conjunto con la reacción de Fenton tiene una cierta participación en sistemas biológicos en algunas enfermedades se ha propuesto que también participa la reacción de Fenton en conjunto con dihidroxidensenos y también las aplicaciones tecnológicas de las que vamos a hablar ahora y también como les comentaba entonces una de las características especiales de los dihidroxidensenos que lo hace mucho más fácil de estudiar porque uno solamente tiene que estudiar la interacción de estos grupos de hidroxilos con los iones de hierro 3 en general y no interfiere mucho en la reacción los sustituyentes pero si tienen un efecto electrónico sobre las estructuras que lo vamos a comentar un poco más adelante estos dihidroxidensenos entonces se estudia principalmente la formación de complejos de hierro 3 con estos dihidroxidensenos en un sistema Fenton cierto está este ciclo que les comentaba para formar especies reactivas de oxígeno la reacción de hierro 2 con peróxido forma hierro 3 y este hierro 3 que se forma podría reaccionar o interactuar con el dihidroxidensenos que podría estar en el sistema formando monocomplejos formando biscomplejos o formando triscomplejos esta formación de estos complejos básicamente está dada por el pH ¿ok? a pH ácido en general hablamos de la formación de monocomplejos y la reacción de Fenton la producimos y la llevamos a cabo a pH ácidos se forman monocomplejos pH cercanos al neutro biscomplejos y cercanos bastante más básicos la formación de triscomplejos ahora bien lo que se sabía lo que sabíamos antes de comenzar la investigación es que los monocomplejos tienen una cierta actividad que es la propiedad de reducir el hierro 3 a hierro 2 es decir aceleran de alguna forma la reacción de Fenton y aceleran la formación del hierro 2 de vuelta para que forme para que reaccione con el peróxido de hidrógeno ok entonces podría tomar este hierro 3 reducirlo a hierro 2 y además la semiquinona que se forma al reducir el hierro 3 a hierro 2 este se va a oxidar ¿cierto? forma una semiquinona y esta semiquinona podría reaccionar de vuelta con otro ion hierro 3 para dar hierro 2 y se forma la consecuente quinona ok entonces tenemos varios pasos en el que el dihidroxido en seno podría ayudarnos a regenerar el hierro 3 a hierro 2 para que el hierro 2 reaccione con el peróxido la respuesta que nosotros buscábamos era no imaginábamos un sistema Fenton ¿cierto? en el que sabíamos que hay la reacción de hierro 2 peróxido y hierro 3 peróxido y forma una cierta cantidad de especies reactivas de oxígeno o altamente oxidantes y una cierta velocidad y una cierta cantidad de estas pero ¿qué pasaba si agregábamos dihidroxido en senos? había ahí una gran pregunta las investigaciones no eran tantas y nosotros lo que queríamos investigar era cómo se comportaban estos sistemas en función del pH qué complejos se formaban cómo afectaba el sustituyente de estas moléculas de los dihidroxido en senos en el sistema completo y cómo afectaba también el sustituyente y los demás factores en la reducción de hierro 3 y también nos preguntábamos si había mecanismos distintos en la que podría ocurrir la reacción de Fenton para estudiar el efecto del sustituyente nos planteamos usar la ecuación de Hammett probablemente alguno lo haya escuchado es una ecuación que trata de relacionar constantes de velocidad o constantes de equilibrio con el sustituyente con el efecto que tenga el sustituyente de la molécula principal que que participa en la reacción estas constantes entonces como les comentaba son constantes de velocidad o equilibrio el logaritmo de las constantes de velocidad o equilibrio este otro factor sigma es la constante del sustituyente puede ser negativa o puede ser positiva dependiendo del tipo de sustituyente por ejemplo acá un grupo terbutil muy dador de densidad electrónica son estamos hablando de constantes negativas mientras que sustituyentes sustractores de densidad electrónica como el grupo nitrilo cierto tienen valores altamente positivos ok entonces si la constante sigma es negativa estamos hablando de un sustituyente dador de electrones o densidad electrónica si una constante sigma positiva estamos hablando de un sustituyente en la molécula sustractora de densidad electrónica y la constante ro que básicamente es la pendiente a la certa esta ecuación esta relación nos da a entender también si hay una disminución o un aumento o un aumento de la ansiedad electrónica en la reacción uno podría pensar que siempre las relaciones de ecuación de Hamels son lineales ya sea con pendiente negativo o con pendiente positiva pero ocurren también algunas desviaciones si la desviación ocurre de cóncava hacia arriba estamos hablando de un cambio en el mecanismo de reacción ok y si la desviación es cóncava abierta hacia abajo estamos hablando de cambios en el paso limitante de la velocidad de reacción concepto relacionado más a la química ok pero ya vamos a dar algunos algunos ejemplos entonces lo primero que hicimos al comenzar esta investigación fue estudiar a PH 3 4 que es el PH óptimo que han encontrado varios investigadores el PH óptimo de la reacción de fenton algunos algunos trabajos hablan de PH 3 pero en general parece ser que la mayor cantidad de trabajo hablan de PH 3 4 es decir y empezamos entonces a trabajar con ese PH y estudiamos todos todos estos 15 dihidroxidensenos con distintos sustituyentes obviamente también con distintos parámetros de Hamel cómo afectaba primero la reducción de hierro 3 o sea si era capaz y cuánto más capaz era de reducir el hierro 3 a hierro 2 entonces nos encontramos que los dihidroxidensenos con sustituyentes dadores de densidad electrónica eran más reductores de hierro 3 que era bastante lógico porque tenemos más densidad electrónica en los grupos hidroxilo del dihidroxidensenos entonces son capaces de entregar con mayor velocidad y mayor cantidad de densidad electrónica al hierro y cuando los sustituyentes son sustractores de densidad electrónica la reducción disminuye bastante y también esto estaba en relación y se adecuaba bastante bien a los potenciales redox de los dihidroxidensenos los potenciales redox eran menores cuando los dihidroxidensenos contenían sustituyentes dadores de densidad electrónica que era lo lógico que pensábamos esperábamos encontrar también estudiamos los monocomplejos y lo estudiamos por este concepto de reducción de hierro habían dihidroxidensenos que eran capaces de reducir más rápido el hierro 3 y otros más lento entonces analizamos los espectros este es un espectro de un dihidroxidenseno del 4 nitrocatecol bastante perdón del 4 nitrocatecol es este del 4 nitrocatecol un sustituyente bastante dador de densidad electrónica y la reducción de hierro bastante rápida entonces la formación del monocomplejo dihidroxidensenos y hierro 3 que es básicamente el que produce la reducción de hierro 3 decae rápidamente después de un minuto este es el inicial tiempo cero después de un minuto cae la banda característica del monocomplejo que era lo que cabría esperar para la reducción de hierro 3 pero fíjense lo que pasa en el espectro del dihidroxidenseno con sustituyente sustractor de densidad electrónica después de un minuto cae levemente la banda característica del monocomplejo es decir relacionado con la reducción de hierro 3 entonces es bastante lenta leve la reducción de hierro 3 provocada por dihidroxidensenos con sustituyentes sustractores de densidad electrónica después de esto de analizar la reducción de hierro 3 analizamos lo más importante que era la decoloración de un colorante en este caso del naranjo de metilo y nos encontramos con esto nosotros esperábamos encontrar una relación directa cierto ya sea con pendiente negativa o positiva con respecto a la reducción de hierro 3 de hecho lo que esperábamos era que esto siguiera derecho hacia acá con pendiente negativa pero encontramos esta desviación esta desviación en cuanto a la decoloración de naranjo de metilo provocada por la reacción de fenton conducida por todos estos dihidroxidensenos es decir aquí por ejemplo está el catecol que no tiene sustituyente pero acá en el 1 está el terbutilcatecol que es una molécula o un dihidroxidenseno con un sustituyente de adortencia electrónica y acá en el 15 tenemos el 4 nitrocatecol un dihidroxidenseno con un sustituyente sustractor de adortencia electrónica ok entonces nos preguntamos ¿qué pasa aquí? ¿por qué este cambio? pensamos primero esta parte debe estar relacionada directamente con la reducción de hierro 3 ¿cierto? y esta parte no sabíamos todavía que pasaba pero si sabíamos algo hay un cambio de mecanismo la ecuación de Hammett y las desviaciones de la ecuación de Hammett ya nos daban luces de que había un cambio de mecanismo en la reacción de fenton dirigida por dihidroxidensenos luego determinamos la producción de radicales hidroxilos en la reacción de fenton dirigida por estos dihidroxidensenos la que fue determinada por espectroscopía de resonancia paramagnética usamos una sonda de MPO para determinar casi directamente la producción de radicales hidroxilos y encontramos la misma relación porque uno podría pensar acá puede ser que el cambio de mecanismo sea porque en esta parte de la relación el colorante se está degradando por otro radical pero esto nos muestra que no el radical hidroxilo se produce de la misma forma en la que ocurre la decoloración de naranja de metilo y de hecho uno lo puede ver acá al relacionar las constantes de degradación o de oxidación del naranja de metilo relacionado con la producción de radical hidroxilo y tiene una relación completamente lineal o sea el radical hidroxilo es el responsable de la decoloración del naranja de metilo pero hay algún cambio de mecanismo en el que produce de distintas formas el radical hidroxilo y llegamos a las siguientes conclusiones cuando la reacción de Fenton está dirigida por dihidroxidencenos con sustituyentes dadores de densidad electrónica esta producción de radical hidroxilo ocurre relacionada directamente por el paso o por la reducción del hierro 3 a hierro 2 ok entonces toma el hierro 3 el dihidroxidenceno lo toma forma un complejo lo reduce a hierro 2 y este hierro 2 vuelve a reaccionar con peróxido cierto y estos estas moléculas también podrían reducir o seguir reduciendo hierro 3 a hierro 2 entonces la producción de radical hidroxilo cuando estamos hablando de estos sustituyentes ocurre principalmente por la reducción de hierro 3 pero propusimos que cuando los sustituyentes de los dihidroxidencenos son sustractores de densidad electrónica básicamente ocurre por la formación de un peroxo complejo ok les mostré hace un hace un rato atrás el espectro de la formación del del monocomplejo y no decae no decae rápidamente después de un minuto decaía poco entonces es probable que el peróxido entre en coordinación con este complejo y desde este complejo ocurra la producción de radical hidroxilo ya se había considerado esta idea con otro tipo de ligandos entonces consideramos que probablemente sea esta la vía por la que los dihidroxidencenos con sustituyentes sustractores de densidad electrónica están produciendo radicales hidroxilos y esto nos podría ayudar de alguna forma a entender la reacción de Fenton para luego poder ser capaces de aplicarla en distintas aplicaciones ya sea en remediación o en síntesis verde de algunos compuestos luego estudiamos el efecto del pH hicimos un trabajo con 5 dihidroxido en senos y estudiamos el efecto además del efecto sustituyente estudiamos el efecto del pH fuimos estudiando distintos fuimos haciendo distintos estudios a distintos pH desde pH 1 1, 3, 5, 7, 9 y 11 entre ese valor del rango de pH estudiamos todos estos aspectos la especiación de los complejos la constante deformación de los complejos los perfiles de reducción de hierro 3 la reducción total de hierro 3 la producción de especies reactivas y la decoloración de colorantes y lo tomamos estos 5 dihidroxidencenos representativos dos constituyentes dadores de densidad electrónica uno sin sustituyente que es el catecol y dos dihidroxidencenos sustituyentes sustractores de densidad electrónica entonces el primero que nos planteamos estudiar fue la formación de los complejos queríamos saber a qué pH se forman distintos complejos porque no todos los dihidroxidencenos forman el mismo rango de pH los monocomplejos y nos encontramos que como cabría esperar en general los monocomplejos a pH ácido hasta pH 4,5 está la formación del monocomplejo que es de color verde luego en pH cercano al neutro la formación del biscomplejo que es de este color violeta y la formación del triscomplejo que es un poco más rojizo naranjo a pH bastante básicos y aquí tenemos los espectros entonces identificamos los rangos de pH exactos en los que se forman los distintos complejos y eso nos ayudaría también después para hacer algunos otros análisis luego determinamos las constantes de estabilidad de los complejos al menos para el biscomplejo y el triscomplejo la determinamos por este método de fracción molar bastante usado hicimos una relación entre la absorbancia experimental y la teórica que debería esperar y probablemente ya muchos conocen esta fórmula para determinar constantes de estabilidad pero para el monocomplejo no se podía hacer de esta forma porque el monocomplejo es bastante inestable comienza a reducir hierro 3 como les comentaba entonces no podíamos hacerla de esta forma y planteamos esta esta manera de determinar las constantes de estabilidad del monocomplejo en general cuando uno analiza la cinética de formación y decaimiento del monocomplejo se obtiene este tipo de perfiles cinéticos ok entonces usando esta parte del perfil cinético que es la formación del monocomplejo aquí usamos técnicas de cinética rápida con acoplado a sistemas stop flow para la determinación de esta parte de la cinética de la formación del monocomplejo a pH de ácidos ok y usamos estas constantes cinéticas para determinar luego la constante de estabilidad del monocomplejo luego nos preguntamos cómo se después de terminar las constantes nos preguntábamos cómo están relacionadas con los con los sustituyentes y cuando los los sustituyentes son más dadores de dencia electrónica la constante de estabilidad tanto para el monocomplejo como para el biscomplejo es mucho mayor ok pero en cuanto a la forma a las constantes de estabilidad de los triscomplejos no encontramos relación con el con el tipo de sustituyente probablemente había muchos pasos más a considerar en la formación del triscomplejo que la simple formación del complejo luego nos preguntábamos si en lo relacionado a la reducción de hierro 3 por los hidroxides en función del pH ok entonces acá tenemos los códigos de colores las líneas negras corresponden a las reducciones de hierro 3 provocadas por estos hidroxides bencenos a pH 1 pH 3 5 7 9 y 11 y en todos los hidroxides en senos encontramos que a pH 1 3 y 5 ocurre la mayor cantidad y mayor velocidad de reducción de hierro 3 independiente del catecol obviamente el hidroxides en senos con sustituyentes dadores de densidad electrónica presentan una mayor velocidad cierto y mayor producción en general de hierro 2 a partir de hierro 3 pero si los sustituyentes son sustractores de densidad electrónica la velocidad de reducción disminuye bastante y acá relacionamos también en función del pH las constantes de reducción las constantes de velocidad de reducción de hierro 3 en función de las constantes de los sustituyentes y todas aumentan a medida que aumenta la capacidad dadora de densidad electrónica de los sustituyentes de los de hidroxides en senos hasta ahí nada nuevo porque ya lo habíamos encontrado en las publicaciones anteriores que era que era así luego nos nos permitimos determinar la producción de especies radicalarias o especies altamente oxidantes consideramos método espectrofotométrico por ejemplo para determinar la producción de radical hidroxilo con este método que se usa una molécula de abreviación OPDA que al reaccionar con radical hidroxilo forma esta molécula un poco más grande que podemos detectar por espectrofotometría 453 nanómetros intentamos intentamos medir la concentración y la producción de radicales superóxido o peridroxilo por estos tres métodos espectrofotométricos también y intentamos determinar la presencia de oxígeno singlete esto fue por cromatografía líquida hicimos reacciones de fentos con esta molécula cierto y intentamos ver el producto característico por cromatografía líquida si hubiese reaccionado el oxígeno singlete con la acida sódica en cuanto a la producción de oxígeno singlete encontramos que había producción de oxígeno singlete pero no existía una relación directa con el tipo de sustituyente encontramos indistintamente del tipo de sustituyente producciones de oxígeno singlete bajas pero las encontramos en cuanto a la producción de superóxido o perihidroxido no fue posible encontrar por ninguno de los tres métodos utilizados probablemente por los límites de detección bastante bajos de los métodos porque debería haber producción de superóxido en los sistemas tipo fenton al menos pero con ninguno de estos métodos fue posible encontrar la presencia de superóxido pero si no fue posible encontrar radical hidroxido y de nuevo encontramos algo similar la producción de radicales hidroxilos dada por la formación del DAPN que les mostré recién tiene también esta forma de U o de cóncava abierta hacia arriba que era básicamente lo que habíamos encontrado en el trabajo anterior pero ahora APH1,3 y5 muestra la misma tendencia y si relacionábamos de nuevo la producción de radicales hidroxilos con la reducción de hierro 3 encontrábamos luego las mismas tendencias que habíamos encontrado en el otro trabajo en cuanto a los sustituyentes dadores de densidad electrónica la producción de radicales hidroxilos estaba directamente relacionada pero en cuanto a los sustituyentes subtractores de densidad electrónica era inversamente proporcional es decir si había menor reducción de hierro 3 había una mayor producción de radicales hidroxilos que tenía directamente relación con lo que ya habíamos visto y llegamos a la conclusión de que los mecanismos son los mismos al menos a pH ácido en lo que concierne a la producción de radicales hidroxilos los mismos mecanismos que habíamos planteado anteriormente ocurrían si el sustituyente era dador de densidad electrónica ocurría la producción de radicales hidroxilos principalmente por la reducción del hierro 3 dada por la formación previa del monocomplejo y cuando el sustituyente era sustractor de densidad electrónica la formación de radicales hidroxilos se producía principalmente por la formación de este peroxo complejo de este complejo que no quiere reducir hierro 3 pero si al encontrarse con peróxido forma este peroxo complejo llega después de varios pasos a dar la formación de radicales hidroxilos ahora después nos enfocamos en la oxidación de colorantes tomamos tres modelos de colorantes el reactive blue 5 la rodamina B y el naranjo de metilo la elección de estos colorantes no fue al azar ya que al menos sabíamos por algunas otras publicaciones que el reactive blue parecía tener una tendencia a reaccionar de alguna forma no totalmente pero específicamente de alguna forma con el ion ferrilo con hierro 4 la rodamina B parecía tener tendencia a reaccionar un poco mejor con radicales hidroxilos y el naranjo de metilo lo usamos como una oxidación inespecífica o sea que podría reaccionar con cualquier tipo de colorante y también en la oxidación de estos colorantes de estos tres colorantes usamos la presencia de scavenger es decir de moléculas que son capaces de de reaccionar con los radicales antes de que reaccionen con los colorantes el 2-propanol lo usamos porque sabíamos que tenía una tendencia a reaccionar con radicales hidroxilos la acida sódica perdón y como les comenté tiene una tendencia a reaccionar con el oxígeno cinglete y el dimetilsulfóxido tiene una tendencia a atrapar radicales hidroxilos y además iones ferrilos esto está dado por literatura lo encontramos en literatura y usamos esta literatura para hacer nuestros experimentos entonces que encontramos en la oxidación del naranjo de metilo rodamina B y recti blue 5 encontramos que pH 1,3 y 5 como deberíamos esperar al menos para el naranjo de metilo las oxidaciones o decoloración eran mayores a pH 7,9 y 11 ya no teníamos oxidación del colorante rodamina B que era el colorante cierto que tenía mayor tendencia a reaccionar con radicales hidroxilos encontramos que pH 1,3 y 5 nuevamente ocurrían las mayores oxidaciones o decoloraciones a pH 7 todavía quedaba un poco pero nada en comparación a pH 1,3 y 5 en cambio cuando vimos las oxidaciones del reactive blue 5 que al parecer mantenía una cierta tendencia a reaccionar con el yonferrilo y también con el radical hidroxilo pero también tenía esta tendencia a reaccionar con el yonferrilo no solamente encontramos que se oxida a pH 1,3 y 5 también se oxida a pH 7 y a pH 11 que no mostró la oxidación de estos dos otros colorantes adicionalmente me faltó indicar que encontramos también las mismas tendencias en la oxidación de los colorantes cierto en forma de U abierta hacia arriba o concava abierta hacia arriba ok pero nos interesó aquí esta parte del reactive blue 5 el RB5 entonces ¿qué pasó cuando pusimos a reaccionar los colorantes con nuestros sistemas tipo Fenton y los scavengers por ejemplo el 2-propanol que reacciona o atrapa específicamente o de alguna forma especial los radicales hidroxilo la oxidación del naranjo de metilo y de la rodamina B caen dramáticamente ok caen casi a cero es decir la oxidación de estos dos colorantes estaba dada sin mayor lugar a dudas por radicales hidroxilos pero ¿qué pasaba con el reactive blue 5? la oxidación que ocurrió a pH 7 y a pH 11 casi no bajó bajó levemente ok entonces se mantenía ya eso no daba indicios de que en realidad la oxidación de estos sistemas Fenton conducidos por los distintos hidroxides en seno a pH 7 y 11 y terminamos confirmando nuestras sospechas con el uso del dimetilsulfóxido que como les comenté es un scavenger para que reacciona con radicales hidroxilos y iones ferrilos ok entonces ahí vimos que si cayó por completo la oxidación del rb5 a pH 7 y a pH 11 ok entonces aquí ya confirmamos de alguna forma que teníamos presencia de iones ferrilos de hierro 4 a pH 7 y a pH 11 en estos sistemas que estábamos analizando considerando esto a pH 11 después de alguna búsqueda bibliográfica consideramos que a pH 11 a pH 11 recordemos que se forma este tris complejo que ya no es casi inerte de alguna forma porque no reduce el hierro 3 porque está rodeado de tres moléculas de hidroxido en seno los tres complejos entonces la formación de los iones ferrilos de alguna forma ocurría con las otras especies entonces podría ocurrir entre el peróxido desprotonado que a pH ya está desprotonado y una especie de hierro de hierro 2 ok y la reacción entre estos dos podría dar la formación de especies altamente reactivas de hierro 4 ok pero que a pH 7 que había una relación directa también con el sustituyente que en cuanto a la decoloración del RB5 cierto estos son gráficos de la decoloración del RB5 tanto en sistemas Fenton como tipo Fenton encontramos relaciones directas con el sustituyente entonces nos preguntamos bueno ¿cómo afecta al sustituyente? y recordamos también que pH 7 tenemos la presencia del biscomplejo entonces propusimos que el biscomplejo tenía algo que ver aquí en la formación de los iones ferrilos así que lo que hicimos fue estudiar paso siguiente estudiar la reacción de estos biscomplejos con peróxido ok porque ahí estaba probablemente el paso que necesitábamos conocer y como destacamos aquí partimos la reacción de acá la formación del biscomplejo pero cuando agregamos peróxido se comienza a formar otro complejo ok otro complejo a longitudes a distintas longitudes de onda y esto pasa para el diroxido este es el catecol esto es un diroxido en seno probablemente el 4-3-butilcatecol con sustituyente dador de encia electrónica y con los sustituyentes sustractores de encia electrónica entonces en todos los diroxido en senos en cuanto a la formación del biscomplejo con la reacción del peróxido ocurría lo mismo relacionamos estas constantes de velocidad de la decaimiento del biscomplejo por reaccionar con el peróxido y encontramos una relación directa con el sustituyente si el sustituyente tiene carácter dador de encia electrónica la constante de velocidad de decaimiento de este biscomplejo es un peróxido mayor y disminuye y si la relacionamos con la con el porcentaje de oxidación del Rb5 esta misma constante de velocidad encontramos que aumenta ¿cierto? si mayor es la constante de decaimiento mayor es la oxidación del colorante es decir este decaimiento del colorante estaba directamente relacionado con la formación de iones ferrilo y con la consecuente oxidación del Rb5 y nos planteamos la siguiente hipótesis también basada en otros en otros en otras publicaciones que la formación de este biscomplejo que ya vimos reacciona con peróxido forma este peroxo complejo intermedio pero ocurre acá una reacción heterolítica se rompe este enlace de alguna forma y probablemente dada por la por la densidad electrónica de los sustituyentes en el que forma también en el centro de este biscomplejo un ion ferrilo y este ion ferrilo después es el que reaccionaba con el con el Rb5 ¿ok? hasta aquí llegamos a las siguientes conclusiones entonces que a pH ácido la formación del monocomplejo puede producir radicales hidroxilos de distintas formas una por la reducción de hierro 3 si estamos hablando de hidroxidencenos constituyentes de adoredencia electrónica y otra por la formación de peroxido complejos pero siempre dando la formación de radicales hidroxilos si estamos a pH neutro tenemos la formación de biscomplejos para dar iones ferrilos y el triscomplejo no aporta mucho de hecho tiene una actividad antioxidante porque bloquea de alguna forma que el hierro reaccione con peroxido así que no ocurre mucho a este pH y esto en cuanto a lo que estaba relacionado con los sistemas los sistemas Fenton esto creemos nosotros que puede ayudar de alguna u otra forma a las personas que trabajan en sistemas en tratar aguas contaminadas a partir del sistema de sistema Fenton y después planteamos las siguientes líneas de investigación que es nanomateriales para remediación que ahí está la línea que estoy siguiendo que estoy siguiendo actualmente como introducción ¿cierto? cuando hablamos de nanomateriales o nanopartículas hablamos de partículas en escala nano ¿cierto? que al menos una de sus dimensiones tenga igual o menor sea igual o menor a 100 nanómetros ¿ok? las nanopartículas nanomateriales tienen un montón de aplicaciones entre los que pongo acá pero la más importante para mí era la remediación ambiental ¿ok? ¿y por qué era importante la remediación ambiental? al menos en Chile tenemos problemas de escasez hídrica desde hace bastante tiempo ya y no solamente en Chile es un problema a nivel a nivel mundial ¿ok? las noticias no llegan cada cierto tiempo ahora en el verano probablemente volvamos a tener noticias de la escasez hídrica que ocurre más obviamente más en el en el norte de nuestro país pero también en el centro cada vez se está desplazando más hacia el sur la escasez hídrica pero también como les comentaba los problemas de escasez hídrica no solamente afectan afectan a Chile también es un problema a nivel a nivel mundial ¿ok? los tratamientos que hay hasta ahora para tratar de rehusar o de reciclar estas aguas contaminadas básicamente se basan en la utilización de cloro al menos acá en Chile cloro y ultravioleta en menor grado pero la mayoría usa cloro pero el cloro tiene algunos problemas entre ellos es que al reaccionar con materia orgánica podemos encontrarnos con distintas formaciones de compuestos clorados y como sabemos estos compuestos clorados pueden tener bastantes problemas entre ellos probabilidad de generar cáncer entonces mi planteamiento fue usar nanopartículas para al menos en algún proceso de los ciclos de reuso de agua usar nanomateriales para facilitar la remediación de aguas contaminadas los nanomateriales se usan mucho al menos hasta el 2016 se estimaba que había 1800 productos a nivel mundial que usaban nanomateriales y eso significa millones de toneladas de producción al año y una ganancia para la industria al 2015 se estimaba que había una ganancia en la industria que usaba nanomateriales de 3,4 billones de dólares y hasta el 2020 al menos en el trabajo publicado por Nichols en el 2016 se estimaba que las industrias que usan nanomateriales iban a ganar cerca de los 10 billones de dólares estos sistemas o formas de producir nanomateriales o nanopartículas en general son costosos consumen una alta cantidad de agua y energía la síntesis de ellos es dificultosa en general no todos pero en general son bastante dificultosas y son un poco lentas y los subproductos lo más importante para mí los subproductos originados de esta producción de nanomateriales son dañinos al medio ambiente se estima que un kilogramo de nanomateriales para producir un kilogramo de nanomateriales tenemos 100.000 kilogramos de desechos entonces la cantidad de desechos producidos por la producción de nanomateriales valga la redundancia que es bastante alta entonces aquí surge la idea de usar métodos amigables con el medio ambiente para sintetizar nanopartículas existen varios algunos utilizan sistemas microbiológicos es decir a partir de bacterias a partir de hongos pueden producir nanopartículas luego la síntesis fitoquímica que es la que a mí me interesaba que básicamente es la utilización de extractos vegetales para sintetizar nanopartículas en general los procesos de síntesis verde de nanopartículas son procesos rápidos y de bajo costo en general operan a temperatura ambiente también se puede usar a temperatura un poco más elevada pero en general se puede usar a temperatura ambiente y presión ambiente utiliza compuestos químicos no peligrosos solamente extractos obtenidos en general de agua y un proceso con potencialidad de ser escalable faltan algunos estudios todavía para poder ser escalable pero en general se habla de que hay bastante potencialidad de ser así entonces lo que hacemos en la síntesis fitoquímica es que obtenemos algunos extractos de hojas o de alguna otra parte de plantas y estos extractos son capaces de tomar los iones metálicos y formar nanopartículas ok entonces la nanopartícula después queda rodeada de alguna forma por estos extractos lo que planteábamos lo que planteamos en un comienzo fue conocer si estos extractos los componentes principales de los extractos eran los polifenoles los que actuaban sobre en este caso hierro 2 para formar nanopartículas de hierro ok lo que hicimos fue caracterizar estos extractos y obviamente caracterizar las nanopartículas y las preguntas que nos hicimos fue ¿son los polifenoles los encargados de reducir el hierro 2 y formar estas nanopartículas de hierro? ¿existe formas de establecer algún parámetro de selección del mejor extracto para formar nanopartículas? ¿existe alguna relación entre el tipo de polifenol y el tipo de nanopartícula que se obtiene? y las nanopartículas de hierro tienen la actividad fotocatalítica bajo radiación visible que era un tema que a mí me importaba me interesaba por la producción de especies reactivas ok para el que no conoce el concepto de actividad fotocatalítica en general hay algunos materiales que son capaces de interactuar con la radiación y producir especies especies reactivas a grandes rasgos entonces lo primero que hicimos fue sintetizar nanopartículas en suspensión es decir en agua tomamos algunos extractos vegetales los agrupamos aquí tomamos algunos que encontramos acá en Chile cierto algunos extractos de algunas plantas de árboles frutales acá en Chile y tomamos su extracto aquí también usamos bagazos de la producción de vino usamos también el extracto de esto para sintetizar nanopartículas hicimos otro grupo con plantas que no tienen fruto usamos carrizo cala papiro y junco obtuvimos extractos de aquí y usamos el eucalipto porque el eucalipto lo usamos como modelo ya que se ha usado bastante para la síntesis verde de nanopartículas y pensamos en un principio que algunos de estos otros extractos analizados podría tener una podría darle competencia digamoslo así al eucalipto entonces lo que hicimos fue analizar la capacidad de reducción de hierro 2 de los extractos y también la cantidad de polifenoles que tenía entonces en cada grupo aquí está el grupo 1 el grupo 2 el grupo 1 eran los que tenían frutos el grupo 2 los que no tenían frutos y el grupo 3 el eucalipto y en cada grupo encontramos que había uno que contenía mayor o tenía la mayor capacidad de reducir hierro 2 para formar nanopartículas aquí el luma piculata fragmites y el eucalipto esos tres tenían y lo mismo en la cantidad de polifenoles totales la cantidad de polifenoles totales también estaba relacionada tenía lo mismo extracto eran el luma piculata fragmites y eucalipto tenían lo mayor contenido de polifenoles y si relacionábamos después la reducción de hierro con la concentración de polifenoles totales estaba directamente relacionada es decir hasta aquí teníamos la idea de que la formación de nanopartículas estaba directamente relacionada con la concentración de polifenoles luego hicimos un análisis por HPLC de los principales polifenoles que podíamos encontrar y aquí encontramos 10 con distintas concentraciones algunos no tenían concentraciones por ejemplo ácido agentísico el luma piculata no tenía y aquí también otros dihidroxido perdón otros polifenoles tampoco tenían estaban en todos los no estaban en todos los extractos así se ve más o menos lo primero que hicimos fue tomar ciertas las hojas las secamos las molimos quedaban así este luma piculata fragmites y eucalipto así se ve después los extractos el segundo frasco contiene los extractos de cada uno de las hojas luego las nanopartículas en suspensión ahí está la nanopartícula de suspensión nanopartículas de hierro hasta ahí no sabíamos de qué estábamos viendo y aquí las nanopartículas ya secas comenzamos con la caracterización de los extractos lo primero que hicimos fue hacer un espectro bastante simple un espectro UV visible del extracto y del extracto luego de formar la nanopartícula el extracto básicamente con la nanopartícula contenida estos son los espectros del extracto solamente mostraba aquí las bandas relacionadas a los anillos aromáticos de los polifenoles estas señales de acá pero después aparecieron señales cerca de los 630 y acá otra un poco más atrás pero relacionadas básicamente a que ya teníamos formación de nanopartículas de hierro hicimos también análisis FTIR en el que vimos algunas señales entre entre algunas otras la más importante creo yo una señal relacionada a grupos hidroxilos cerca de los 1200 centímetros de la menos uno que desapareció después de esa señal desapareció al menos estaban los extractos después de la formación de los de la nanopartícula desapareció esa señal probablemente porque esa está justamente esta parte de la molécula es la encargada de reducir el hierro el hierro 2 a nanopartículas y aquí la señal característica de la nanopartícula al menos en FTIR cercana a los 600 centímetros a la menos uno luego hicimos microfotografías por microscopía electrónica de barrido por SEM ahí vimos algunas nanopartículas cierto en el microfotografía analizamos el tamaño y el potencial Z de las nanopartículas por dispersión dinámica de luz y encontramos que el tamaño era variable dependiendo del extracto en el que hicimos las nanopartículas ok y también encontramos al relacionar el tamaño de las nanopartículas este parámetro con la concentración de polifenoles que a mayor concentración de polifenoles el tamaño de nanopartículas era menor ok o sea si usamos una mayor concentración de polifenoles disminuye el tamaño de la nanopartícula y ahí uno tendría ya algún parámetro para obtener nanopartículas de distintos tamaños luego por la misma técnica SEM hicimos EDS o EDX que básicamente lo que hace es hacer un análisis elemental de nuestras muestras y encontramos ahí presencia de carbono oxígeno y hierro que era lo que esperábamos encontrar luego hicimos o tratamos de identificar las distintas los distintos tipos de nanopartículas que podíamos encontrar en nuestras muestras y eso lo hicimos por espectroscopía Raman que básicamente es similar a lo que hace la difracción de rayo X que es encontrar e identificar el tipo de cristal que estábamos formando pero nosotros lo hicimos por espectroscopía de Raman y encontramos que en estas muestras de nanopartículas obtenidas a partir de luma piculata nanopartículas de hierro teníamos estos tres tipos de nanopartículas de óxido de nanopartículas acá en este otro sistema partiendo desde extractos de fragmites teníamos estos dos tipos de nanopartículas mientras que usando eucaliptos teníamos estos otros tres tipos y si intentábamos relacionar la concentración de los polifenoles con la formación de los distintos tipos de nanopartículas encontramos que el ácido gálico y la rutina parecía estar relacionada a la formación de ese tipo de óxido de hierro el ácido agentísico que estaba solamente presente en el eucalipto parecía estar relacionada a la formación de este tipo de nanopartículas y nos encontramos que al parecer cuando los extractos tienen una menor concentración de polifenoles tienden a formar este tipo de óxido de hierro en la nanopartícula mientras que si utilizamos extractos con mayor concentración de polifenoles estos son los tipos de nanopartículas que se podrían formar entonces ya teníamos algún indicio de cómo usar las distintas concentraciones de polifenoles para formar distintos tipos de nanopartículas usamos también las nanopartículas como fotocatalizadores lo hicimos primero determinamos si en realidad eran fotocatalizadores determinamos el BANCAP la radiación en la que eran se activaban fotocatalíticamente y usamos radiación visible una lámpara de radiación visible para oxidar naranjo de metilo y obtuvimos distintas velocidades de degradación de naranjo de metilo después de de una hora en presencia de las distintas nanopartículas que ya nos daba indicios de que podrían servir estas nanopartículas para degradar algún contaminante no solamente naranjo de metilo no solamente un gus colorante sino que cualquier otro otro contaminante entonces probamos por primera vez la síntesis de nanopartículas de hierro a partir del tracto de luma piculata y flarimites eso no se había hecho anteriormente no estaba publicado encontramos que la relación entre la actividad reductora y la concentración de polifenoles totales sugiere que los polifenoles son los principales responsables de formar las nanopartículas los análisis FTIR sugirieron que existe interacción entre los polifenoles y las nanopartículas o que están directamente relacionados a su formación una mayor concentración de polifenoles pareciera estar relacionada a la obtención de nanopartículas de menor tamaño los análisis raman y concentración de polifenoles sugirieron que el tipo de polifenol y la concentración de sus polifenoles de los extractos participaba directamente en el tipo de nanopartícula que podíamos obtener y los análisis de reflectancia difusa que es el análisis que se hace para determinar el vancap de las nanopartículas a que la longitud de onda se activa fotocatalíticamente y luego la decoloración de naranjo de metilo mostraron que las nanopartículas de hierro poseen actividad fotocatalítica y para terminar algunas cosas de las que estoy haciendo ahora como podrán imaginarse la utilización de nanopartículas en suspensión tiene sus dificultades porque si pensamos en darle alguna aplicación en la eliminación de contaminantes en aguas reales en el laboratorio no hay problema pero en aguas reales habría que después pensar en alguna forma de retirar esa nanopartícula y tiene sus complicaciones eso así que pensamos en alguna forma de sintetizar nanopartículas sobre algún tipo de soporte y hemos partido al menos usando estos cuatro extractos lo que hicimos primero fue optimizar la extracción de esto y terminar las condiciones óptimas para obtener una mayor concentración de polifenoles y nuevamente encontramos que el eucalipto parecía ser el mejor y ahí están las condiciones óptimas para obtener la mayor concentración de polifenoles y estas son algunas de las cosas que hemos visto el profesor Germán Giacomán me vio cuando estábamos partiendo con esta con esta investigación vio alguna de estas en vivo y aquí muestro las nanopartículas sintetizadas nanopartículas de plata en presencia de hidróxido de sodio y sin hidróxido de sodio en papel y en tela y en tela nanopartículas de plata nanopartículas de hierro y nanopartículas de cobre hasta ahora llevamos este catálogo de nanopartículas sintetizadas sobre papel y sobre tela y hasta ahora hemos tratado de seguir con la caracterización de las nanopartículas de plata no hemos entrado allí y hemos encontrado que podemos sintetizar en los métodos que hemos usado hemos encontrado presencia de plata y de óxido de plata en las nanopartículas al menos en los sistemas usando hidróxido de sodio hemos encontrado óxido de plata en los que no hay presencia de perdón al revés sin hidróxido de sodio se forma el óxido de plata sin hidróxido de sodio con hidróxido de sodio no hay presencia de óxido de plata independiente también del tipo de soporte que usamos papel y tela hemos analizado hasta ahora el VanGap por efectuencia difusa y los resultados nos muestran que al parecer son activos bajo radiación visible y el tamaño de la nanopartícula lo hemos analizado por por microscopía de transmisión en promedio hay en promedio estos son tamaños promedio de nanopartícula para estos sistemas formados sin hidróxido de sodio y en papel 25,9 en promedio el tamaño de nanopartículas 41,3 43,9 y 32,8 son bastante pequeñas las nanopartículas que hemos logrado sintetizar esto todavía no está publicado pero también hemos encontrado que estas nanopartículas de plata son capaces de inhibir el crecimiento bacteriano en esto estamos trabajando ahora en la inhibición del crecimiento bacteriano este es un gráfico de la inhibición de E. coli K12 que es una bacteria un tipo de coli no patógena y si vemos acá los controles dados por tela sin nanopartícula y papel sin nanopartícula básicamente dejan que la bacteria crezca a sus anchas pero si ponemos o introducimos nuestros sistemas de nanopartículas con tela y papel en el sistema las bacterias claramente inhiben su crecimiento en presencia de las nanopartículas de plata lo que podría también ser usado en un futuro y pienso ya hacer los estudios este próximo año si Dios quiere para la para la inhibición de bacterias en aguas reales contaminadas ya sea aguas naturales o aguas provenientes de tratamientos de aguas servidas los próximos estudios que nos quedan por hacer en relación a este proyecto de investigación que estoy llevando a cabo es el estudio del rol de los extractos de la sintesina de las partículas determinar si hay compuestos fenólicos terpenos azúcar y proteína todo esto por por cromatografía líquida y por cromatografía de gas nos falta probar estas mismas nanopartículas como fotocatalizadores en la oxidación de colorantes y su reusabilidad es decir cuántas veces podemos volver a usar esta misma nanopartícula también estudiar las distintas especies oxidantes que se producen en la fotocatálisis por método de espectro fotométrico básicamente y evaluar las nanopartículas en aguas contaminadas reales si son capaces de eliminar nutrientes bacterias o algún otro contaminante orgánico así que por acá termina mi presentación espero que les haya interesado y antes de terminar quisiera agradecer a la ANIT a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por los dos proyectos que he podido obtener en este último tiempo para desarrollar mi investigación a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y al CRIAM que trabajé un tiempo ahí con ellos con la doctora Gladys Vidal que la van a tener mañana también exponiendo su trabajo así que agradecer a estos proyectos y a esta agencia por todo el financiamiento y bueno agradecer nuevamente por la oportunidad de plantear y de exponer mis resultados y quedo abierto a las preguntas que puedan surgir ahora o las preguntas que puedan surgir más adelante me pueden escribir al correo está ahí pesalgado arroba ucc.cl y así que eso espero que que haya sido de su agrado esta presentación y le haya servido muchas gracias muchísimas gracias gracias doctor Pablo Salgado a continuación voy a leer algunas preguntas que ha hecho el público primero Almadelia Castillo nos pregunta ¿qué características deseables deben tener las plantas las especies vegetales que fueron seleccionadas para este estudio y que le parecieron como ideales para comenzar el estudio y voy a concatenar esta pregunta con otra pregunta de Blanca que nos pregunta si se puede emplear plantas de cierta característica o en cualquier estadio de su vida o de su ciclo de vida es decir frutos o flores etc en cuanto a la primera pregunta en general se plantea que la como en algunos resultados mostré también se espera que una planta con mayor concentración de polifenoles sería lo óptimo ok en general las plantas que de alguna forma dan fruto la tendencia a tener mayor cantidad de polifenoles al menos en sus hojas ok no siempre se da pero la tendencia es así yo hablé del uso de hojas pero también se pueden usar frutos los mismos frutos le pueden hacer extracciones ustedes ya sean fase acuosa o idealmente en algún solvente que no sea tan contaminante ni tan peligroso a lo más etanol pienso yo o una mezcla etanol agua y hacer extracciones también de frutos ok porque ahí también van a tener una mayor concentración de polifenoles así que en general si la planta tiene mayor concentración de polifenoles es lo óptimo para la formación de nanopartículas y con respecto a la siguiente pregunta me parece que tenía que ver un poco más con el tiempo en el que se obtenía la hoja si era más en otoño o mejor más en primavera más en verano creo yo que la mayor concentración de polifenoles está en el tiempo en el que están dando sus frutos ok ahí podría ser que las hojas tengan una mayor concentración de polifenoles me parece que en otoño por ejemplo si hay alguna hoja que decae en otoño probablemente los polifenoles ya estén un poco más oxidados ok así que no serviría mucho para hacer la sintesi nanopartícula pero si hay algún árbol que no hace no provoca cambio de estos árboles perennes cierto que no hay cambio en sus hojas durante el año probablemente en cualquier época del año vaya a servir ok muchas gracias doctor Pablo pregunta de Junso Díaz sus resultados de correlación entre el contenido de polifenoles y la actividad de las nanopartículas que fueron estudiadas podrían explicar o correlacionarse con alguna actividad pitorremediadora es decir en el ambiente natural de estas plantas de donde se obtuvieron los extractos sí yo creo de hecho es una de las cosas que tenemos que estudiar más adelante pero al menos los estudios que hice primero en con nanopartículas en suspensión sí o sea si tiene una mayor actividad fotocatalítica por ejemplo lo que uno cabría esperar es que tendría una mayor capacidad remediadora ahora también no como en algún momento comenté no en todas las fases de la remediación van a servir las nanopartículas porque si las ponemos en contacto con un agua que tenga mucho sólido probablemente la nanopartícula va a ser de alguna forma absorbida por los sólidos suspendidos cierto y no vamos a tener mucho efecto la nanopartícula lo ideal es que sean aguas que están más o menos claras de alguna forma pero que tengan contaminantes orgánicos disueltos así que yo creo que si hay alguna relación directa entre las correlaciones que encontré con el efecto remediador de la nanopartícula muy bien nos pregunta Fátima Presenda si podemos emplear este procedimiento de nanopartículas o este tratamiento de nanopartículas en suelos contaminados yo no lo he hecho porque yo estoy más enfocado en uso de aguas el tratamiento de aguas pero si se hace de hecho puede buscar publicaciones y hay bastante en el que usan distintos sistemas con nanopartículas para remediar suelo si se ha hecho de hecho lo ideal es que sean nanopartículas en soporte por lo mismo que les comenté yo delante porque la nanopartícula después mucho más difícil va a ser retirarla en suelo al menos que la nanopartícula tenga alguna característica magnética que podamos sacarla con algún imán un poco bastante poderoso cierto ahí podríamos pensar en retirar la nanopartícula del suelo pero en general yo recomendaría que si va a usar la nanopartícula en suelo para remediar suelo piense en poner la nanopartícula en algún soporte perfecto nos preguntan también José Aurelio Sosa si existe formación o precificación de complejos de hierro durante los mecanismos de transformación y de ser así representa algún problema dentro del proceso si ocurre ocurre y por eso hay que optimizar el proceso de síntesis yo no mostré que el proceso de síntesis pero la idea es que por ejemplo yo cuando hago la formación de nanopartículas sobre soporte el soporte de alguna forma lo activo primero con hidróxido de sodio y después pongo después de algún lavado le hago el soporte pero después lo pongo en contacto con los iones de hierro o de plata o de cobre lo que sea entonces si evito el contacto de nuestros iones metálicos directamente con hidróxido de sodio y que no precipite nuestros iones metálicos en cualquier tipo de hidróxido y al final lo que va a hacer es que va a evitar la formación de nanopartículas muy bien doctor nos pregunta Luis Alberto Ordaz ¿por qué no se utilizó el proceso de ozonización u ozonación? no queda muy claro en qué pero sí en qué sí bueno el proceso de ozonización siempre está disponible así que se puede usar para probar cualquier cualquier degradación se puede usar injustamente en conjunto por ejemplo con nanopartículas para optimizar los los procesos de degradación o con la reacción de fentos también es posible conjugar reacción de fentos con ozono para la formación de para la formación de peces reactiva muy bien un anónimo nos pregunta si es posible utilizar las nanopartículas imagino que estas sintetizadas a partir de extractos vegetales dentro de materiales por ejemplo los que se usan en construcción para incrementar el uso de comateriales en esta actividad por ejemplo la fabricación o preparación de asfaltos bloques ese tipo de materiales de construcción si de todas maneras se usa mucho de hecho ayer tuve que hacer una clase de eso mismo sobre nanomateriales con materiales de construcción y si se usa mucho ahora para mejorar las condiciones o la o la respuesta de materiales por ejemplo justamente con el concreto se usa se usa bastante distintos tipos de nanopartículas pero si se usa de todas formas muy bien gracias doctor una última pregunta nos pregunta nos pregunta Aide Soto el tratamiento de las muestras ¿cuánto tiempo abarcó? ¿de qué muestras será? yo imagino que la formación de nanopartículas podría ser podría ser yo creo que sí sí las nanopartículas en suspensión es muy rápido es muy rápido ahí puede durar desde 30 minutos hasta una hora pero es bastante rápido incluso puede ser menor el tiempo tomado para la formación de nanopartículas depende del extracto y la temperatura que uno ponga en el sistema también o la velocidad de agitación para formar la nanopartícula en soporte es un poco más largo en general el proceso que yo tengo se demora dos a tres días dependiendo el de cobre la nanopartícula de cobre tiene un tiempo de formación un poco más largo a tres días pero la de plata y de hierro en general dos días un día y medio toman la formación correcta de nanopartículas sobre los soportes muchas gracias doctor tiene aquí en el chat muchas muchas felicidades por su trabajo lo felicitan de diferentes partes de latinoamérica y no me queda más que presentar la la constancia que hace entrega este este segundo encuentro y que voy a permitirme leer el segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en relación y tecnología ambiental otorga la presente constancia al doctor Pablo Raúl Salgado Mendoza por su participación como conferencista magistral en este segundo encuentro con la ponencia especies oxidantes producidas en sistemas fenton y uso de nanopartículas para la remediación de aguas contaminadas se celebró este día 3 de diciembre en el 2020 en esta aula virtual de la universidad Juárez autónoma de tabasco doctor Pablo Salgado le agradecemos mucho su participación muchas gracias profesor jose y quedo en realidad muy contento de participado y también quedo atento a cualquier persona cualquier profesor colega alumno que me quiera escribir estoy disponible así que muy agradecido claro que sí doctor vamos a vamos a dar a conocer obviamente los teléfonos y correos información de contacto de todos los conferencistas por si alguien está interesado en realizar alguna colaboración con usted me despido de usted doctor Pablo y me despido de todos fue un gusto estar de moderador en esta conferencia de apertura muy buenos días a todos gracias